¡Ah! ¡Hola, perro! ¡Mira! ¿Dónde estás? ¿Estás aquí o no? ¿Cómo? Espera, que se me ha hecho un moño, jolines. A ver, ¿quién cocina mejor? Yo. Está clarísimo. Yo sé cocinar. ¿Puedes hablar Román? Es que no sé. ¿Cómo se llama tu oveja? Tía, que no es una oveja, es un perro. Es mi perro, así que tené tranquilo. ¡Ay, mi amor! ¡Ven aquí! ¡Qué lindo el cordero! ¡Que no es un cordero! ¡Que es un perro! ¡Es un perro! ¡Qué cordero! ¿Puedes, por favor, no? A ver, ¿só? ¿Me trae a la piscina? ¿Y cuántos años tiene? ¿El perro? ¿Cuántos años tienes, Moca? ¿Tienes dos? No. Creo que tiene tres. ¡Hijo de puta! ¡Se ha metido! ¡Hijo de la oveja! Eh, tu perro, tu perrito, Moca. ¡Hala! ¿Te has sacudido aquí? ¡Que me has bajado! ¡Ve a cómo me mira! ¡Está enamorada de mí! ¡Hija del perro! ¿Cuántos años tiene? No. No lo tenemos. Go in the pool. Oh, I like dog. Berry. Es que es muy bonito. Hijo del peluche. Que no tiene Instagram el perro. Es tonto. Bonita oveja. Que no es una oveja. Muerde su perrito. No. ¿Cuántos años tiene la rubia? Y medio. Y la güerita aquí, tío. Aquí. Hablando con su novio. Sí. Tu perro aprieta. El que aprieta. Que no es su perro, desgraciado. Es su perro. Cállate. Vamos a parar esto, que no tengo batería. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate conmigo. Cásate. Qué pesado eres. Puta. F por lo del novio. Que no tiene. Pesados. Pero yo no la dejo. ¿De dónde eres? Deja que tu amiga. Que sí. Tu papá ya está grande. Sí. Pues te quiere follar o qué. Día que me saludes. Saluda a. Edu García. Hola Edu García. Mejor te ves sin lentes. Es que si no, no veo. ¿Qué significa hija del novio? ¿Qué significa hija del novio? Ah, qué guarras. ¿Por qué le insultan? ¿Por qué le insultan? ¿A quién? No eres de Brasil. Guau. Un bailecito que sí. Tu puta madre te va a bailar. Hola. Tengo preguntas de por qué insultas. ¿Cuántos son? Que he pesado. Ciento pitos has dicho antes. Buen día. Solo desde Chile. ¿Cómo se llama tu amiga? Yamila. ¿Muestras a David? No. Hola, Dios. Hola. Fit. Sí. Hola, mi amor. Hi. No. Ya, mi, la. Espérate. Es que aquí se tiene que escribir de alguna manera. Más. Comentar. Aquí, aquí, aquí. Venga. Dime tú este. Sí, te lo pongo. Ya, mi, con dosis. ¿No? Bueno, bajas siete. ¿Así? Sí. Ese es el TikTok. Pincha. Me cago en la puta. No se puede. Es que no se puede. El Instagram. Que ya lo he puesto. Ese es el TikTok. Y de TikTok te puede meter a Instagram. Ya lo esquilaron. Pobre oveja. Que no es una oveja. No es gracioso. No me reí. Tu chiste es tan malo. ¿Qué dice este? Tiene un pareja. Tienes perritos. Es de la Yamila. De a mis siete. Así. Así en TikTok. ¿Dónde vives? ¿En Madrid? No tengo varios. Tienes que me salude. Que ya te has saludado. Pesado. Obsesivo. Hablas lindo. Gracias. ¿Hacen retos? No. No. Bikini check. No. Preparas de poner las cosas dos veces. Votos para. Que quieres saber dónde vives. No. ¿Quién aguanta más debajo del agua? Le reto. No. No me ha gustado. Que mira. Que sí. Que sí. Cuenta algo de hombres. Nada. Que son muy malos todos. Vaya a su piscina. Uf. No. Ves a venir. Anda. Hola. 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 Otra vez. Jolines. Te han fallado. Tírate el agua. Que ya hemos tenido el contexto. un momento en el móvil porque no se ha ardido. Es que me está ardido. Es que si no se. Estamos ahí. No se arde. Mi amiga está ahí. con texto de qué. Hermosa. Hola, amiga. Hola, amiga. Es por tus cejas. Es por tus cejas. Es por tus cejas. Parezco chino con mis cejas. Hola, ¿de qué parte del salvador? No somos del salvador. Me cao en la hostia. ¿Cuántos años tienen? Hi, ladies. Your friend. Bikini check. Your friend. No friend. Arch. Que pensaba que no voy a hacer bikini check, coño. Esta es hermosa. Esta es hermosa. Saludos. Son de. No, no somos de ahí. Ella tiene. Ahora como es que me gusta. Gorgius. Gorgius. No sé, Gorgius. Justa led. Nada, ninguna. Bueno, ella es un poco más altadillo. I wanna be my kid step mom. Uf. La cuidadora de tus hijos. ¿O qué? Ya estoy. Gracias. Son mexicanas. No, somos españolas. De España. Saludos de Ismael de México. Hola, Ismael. Saludos a Piqué. Si Piqué le ha puesto los cuernos a Zakira, anda. Hola, Ismael. A la madre. A la madre. Siempre. Siempre. Ahora. Viva la madre patria España. España. Inglés. Very, very little. Beautiful ladies. Hello. Hello. Saludos. Uf. Uf. No. ¿Tenéis novio gris? No. No, la verdad. Nunca he tenido un novio gris. Saludos. Se robaron nuestro oro. ¿A quién ha robado el oro? Saludos de Venezuela. No te pongas mucho al sol. O sea, de ti, bomón. Uf. Gracias. ¿Tienes novio? No. O sea, es que si le pinchas ahí, va para ahí. Uf. Es que si no, no me da tiempo. Esa rubia me tiene loco. Rubia. How are you? You. Bad girl. Eh. Pues, quiero ser el primero. ¿Qué primero? Anda. ¿Eres gris o qué? ¿Su cabello? ¿Castaño? ¿Claro o rubio? El mío es rubio. Uf. ¿De dónde eres de Madrid? ¿Yo? Y mi papá vivimos juntos. Qué bien. Niñas preciosas. Saludos desde California. Uf. Vale. ¿Qué? Tocles, no. Tus papás no te dejan tener novio. No. Qué triste. Acabaste. Tengo algo a mí. Tengo que eres el primero de la rubia. Que dejes a la rubia, coño. Que rubia... Que rubia... La rubia... No tiene novio. Me encantan tus piernas. ¿Pesaba eso? Sí, mira. Sí, mira. Es el segundo de Uruguay. Tú te clavaste a todas tus otras. Pensaba que no lo diríamos. No, no, no. Mauro, que flipa. ¿Conocen partes de México? No, nunca he. Que separen. No. Me encantan las dos. Gracias. Qué bien se ve la rubia. Saludos desde Nueva York. A ver, baby. Que no, las tuyas. Tus piernas. Veo por los lentes. Ahí va la hostia. Claro, si me ven las piernas mías. Ay, joder. La doce de Ecuador. Saludos desde Nueva York. Vuelta por agua. No, tú. Abrazo desde Puerto Rico. Gracias. Remove. ¿Qué? ¿Remove qué? A ver, tus piernas. No. Que no. Joder, qué pesado es el de topless, tío. Qué. Joder, la puta. Los miedos de London. ¿Cuántos años tienen, guapitas? Por siempre. Uf, qué acosadores.